En la tele le vuelve a vencer la culpa en avances, Janely confiesa a su amiga que ella se encuentra viviendo bien de forma independiente sin Genaro, pero eso lo escucha a su maestro que la confronta y la va a meter problemas. Más adelante Leandro le informa a Julieta sobre la noticia de Manuela y Leandro viviendo juntos, pero en que Manuela podría perder la custodia si no pone atención a salvar su hogar. Seguido a esto Paloma descubre que Franco se encuentra mirando fotos de otra mujer la amiga de Genaro y se lo reclama apenas iniciando su relación así que ya no van a continuar juntos mientras que Leandro es enfrentado por Amanda que no quiere ver a Manuela en su casa y van a ocurrir varios problemas entre las dos. ¿Llegarán a pelearse entre las dos? Pues déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.